Buenas tardes chicos, hoy es domingo, vamos a trabajar en el libro de escribiendo en la página 50 y 51 Buenos días padres de familia, el día de hoy martes vamos a estar trabajando en el libro de escribiendo en la página 50 y 51 Ok, so we have here answered the questions, ok, so we're going to answer them Are you writing the text from your point of view or view from another person? Ok, si estamos escribiendo desde nuestro propio punto de vista o desde el punto de vista de otra persona From another, porque lo van a escribir desde mi punto de vista, verdad From another person Aquí le van a hacer el apostrophe, verdad, así la comita que va aquí, no se la puedo hacer aquí en el teclado Point of view Lo van a hacer desde mi punto de vista, entonces no pueden escribir que lo van a hacer desde el de ustedes, verdad Who are you writing the text for? ¿Para quién? Any woman who wants to read it Cualquiera que lo quiera leer Where will you publish your text? My textbook Ok Ok What things in the future could you write about? Anything Oh my god, no estoy escribiendo Anything I want to Cualquier cosa que yo quiera, right? Y así quedaría las respuestas In the second part we have Think about the future Brainstorm And write the words you might use Vamos a hacer una lluvia de ideas acerca del futuro, right? Transportation Present And future Ok El transporte En el presente y en el futuro Present Entonces vamos a hacer Los primeros Vamos a escribir un forma de transporte Del presente Que exista en el día de hoy There are cars Buses Trains Airplanes Existen muchas cosas para moverse, ¿verdad? Airplanes Boats Bikes I'm sorry, why did I? Bikes Ok And that will be it Eso vamos a dejar en el presente Ahora Future Ahora en el futuro ¿Qué pensamos nosotros que habrá en el futuro? Future There will be Jetpacks Son mochilas, ¿verdad? Con cohetes Jetpacks Ah, pero se le puse mayúscula y no me daría Jetpacks Flying cars Floating Sidewalks Sidewalks Quién sabe, ¿verdad? Puede ser que sí Aún no lo hemos visto Pero es probable que sí Ok Así lo vamos a dejar Nada más que Lo voy a poner Aquí Quede más pequeño Así Ok, así sería Now, entertainment 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 Que existe ahora Y que probablemente Nosotros pensamos Que existe en el futuro ¿Verdad? So Present TV Radio Video games Estos son cosas que existan ¿Verdad? Que existan a la fecha de hoy Video games Books Magazines Board games Right In the future Ahora, ¿qué entretenimiento puede haber en el futuro? Future 3D TV ¿Verdad? Televisión en 3D Visual Visual Visually Reality Games Creating Your own Computer Games Eso es probable Todavía no lo hemos logrado ver Cosas como esta en el futuro Pero puede ser que sí La tecnología avanza bastante Now, in education In education We can see that present Present En el presente ¿Qué hay en el Clases of school? Clases Online Textbooks Ok Eso existe en el presente Ahora en el futuro Probable que todas las clases Sien en línea Como ahora Nada más que con Sistema más avanzado ¿Verdad? Que sí funcione De manera adecuada Ahorita después Por las circunstancias De que estamos así Pero no es que sea Lo más óptimo Todavía no es ¿Verdad? Entonces así quedaría Opus Online Now Opinions And expressions Ahora, palabra que podemos utilizar Para expresiones de opinión I think I believe In my opinion I feel I guess that Y así lo vamos a dar I guess that Y así sería Así vamos a tener que tener aquí ¿Verdad? Estas son lluvias de idea ¿Verdad? Para nuestro texto Now In the third part We have Choose a topic Write ideas For your text ¿De qué va a ser Nuestro texto? Future Me As an adult Ok ¿Y qué idea Podemos tener? Career Dream Job Dream Good job Expectations A family Y así lo vamos a dar Estas ideas No me lo vamos a dar ¿Verdad? Vamos a hablar acerca De lo que creemos Que podemos llegar Nosotros a hacer En el futuro Como adultos Por ejemplo Yo ya soy un adulto Entonces voy a usar Mi experiencia Pero yo soy un adulto Joven ¿Verdad? Voy a usar mi experiencia Que está un poco fresca Acerca de cómo es crecer Para que ustedes Trenan una idea ¿Verdad? De lo que pueden esperar Al crecer So In the fourth part Aquí en la cuarta parte We have Complete the concept map For the future What will happen When I'm in middle school Ok I will Continue to learn Esto lo voy a poner En todas Porque en toda fase De nuestra vida Nosotros aprendemos En todas voy a poner I will continue to learn Y algo más I will continue to learn Grow And And gain Experience As a kid My life Depends Mostly On Others Now Number two What will happen When I'm in high school Aquí lo mismo ¿Verdad? Welcome to the new to learn Porque en toda fase De nuestra vida Aprendemos Crecemos Y ganamos Experiencia To learn Eso que les quede claro Uno nunca Cuando ustedes Se gradúen de la escuela O en noveno grado Creo que se gradúan ahora Antes nos graduábamos En sexto En noveno Y luego pues Cuando salíamos De bachillerato ¿Verdad? Ahora creo que se gradúan De primer grado Hasta noveno Creo No estoy segura No estoy segura Igual en mis tiempos Cuando uno estaba en escuela Uno pasaba las clases Con sesenta No con setenta Entonces Ha pasado Un poco de tiempo Hasta hace que me gradué Yo me gradué Del bachillerato En el año dos mil catorce O sea Hace Seis años Wow Seis años Y actualmente Estoy estudiando En la universidad ¿Verdad? Entonces Han cambiado un poco Las cosas Entonces I will continue To learn Grow And gain experience As a teenage As a teenage A teenage Porque cuando estén En el high school Van a ser teenage Say teenage My life My life Start To depend Mostly On myself And And I Will Start To gain Responsibilities Van a empezar a ganar responsabilidades Cuando sean Adolescentes ¿Verdad? Cuando uno es niño Su única responsabilidad Es comer Dormir Hacer tareas Cuando ya empiezan a ser jóvenes ¿Verdad? Adolescentes Empiezan a tener responsabilidades ¿Verdad? Casi siempre Tienen que portarse bien Tienen más peso En las tareas Y empieza uno a ver Un poco más de peso En la vida Ya cuando empiezan a ser adultos Y luego padres de familia Empiezan a ver Que no es fácil Es difícil Uno cuando está pequeño No lo entiende Pero deben aprender A entender a sus papás Cuando sus papás Les dicen a ustedes Que ustedes Que no les pueden dar algo O que ustedes No pueden hacer algo Es porque realmente No pueden Un papá nunca va a gozar Decirle que no a su hijo Porque un hijo Él lo es todo Para un papá ¿Verdad? Yo actualmente No tengo hijos Pero tengo sobrinos Bueno Una sobrina Tengo también El peso de la experiencia ¿Verdad? Con a mis jóvenes 22 años De ver como Mis papás han luchado Entonces Créanme Los papás A uno A uno Lo adoran Y si ellos A uno A uno Le dicen Que no Es porque no Ustedes algún día Lo van a entender Por eso ¿Verdad? Tienen que ir creciendo Mentalmente Sabiendo que sus papás Hacen todo lo que pueden En este universo Por ustedes So Number three What will happen When I'm in college? ¿Qué va a pasar Cuando estemos en la universidad? I will continue De nuevo ¿Verdad? Porque como les digo Uno siempre Nunca deja de aprender Cuando uno se graduó De la escuela De colegio De la universidad Uno siente como Que Ay sí Ya terminé esto Pero no Uno nunca Jamás Ni ya ha graduado De la universidad Con mil maestrías Ni nada de eso Uno siempre Aprende día a día Algo nuevo I will continue To learn Grow And gain experience Gain experience Sorry Experience As a young adult My life Will start To depend Only On myself My responsibilities Will gain weight And real life Will show up ¿Verdad? La vida real Se va a hacer presente Créanme La vida No es como uno piensa Yo pensaba Cuando estaba pequeña Voy a graduar Del colegio Voy a tener Un buen trabajo Voy a ahorrar Cuando vaya A la universidad Ya voy a tener Mi carro Ya voy a tener Mi casa Me graduo A la universidad Me caso Y ya vivo Toda mi vida No es así No es nada así Tengo 22 años Llevo varios años Trabajando Y varios años En la universidad Y no tengo Ni una bicicleta La vida es difícil La vida cuesta ¿Verdad? Eso es algo Que lo van a aprender Conforme crezcan Ok Ok, so Number 4 Write the 3 sentences To support your opinions Miss Lauren Miss Lauren Have been Through this Ok La primera La primera relación No No Escribí 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 Through It is Through Ok Permítanme Estoy segura Que es through Y escribí Through ¿Qué onda conmigo? Estoy mal Permítanme Revisar No quiero escribirles una palabra mal No quiero escribirles una palabra mal Pensé que había cometido una palabra Así es Miss Lauren Have been through this Segunda oración Um I am Currently Living My Child Face And I know about that Number 2 And number 3 I have Seen Some People In movies Todos hemos visto adultos o jóvenes en películas, ¿verdad? Entonces así lo vamos a dejar Y así quedaría, ¿verdad? Y eso sería todo por el día de hoy Espero que estén gozando de mucha salud Bendiciones Nos vemos el día de mañana